Gracias. 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 Ponga dos tornillos arriba para ayudarse a que la transmisión no se le mueva y un tercero del lado izquierdo centrado. Presente todos los tornillos y póngalos todos en su lugar, pero no apriete. No apriete los tornillos hasta que tenga todos en su respectivo lugar. Primero apriete un extremo y luego el del lado contrario para ayudar a que el retén entre centrado. Luego del lado izquierdo superior y luego el del lado derecho inferior, después apriete todos los tornillos del lado exterior. No apriete bien, solamente estamos centrando. Si utiliza taladro percutor, póngalo en lado tornillos. Primero lado derecho superior y después lado izquierdo inferior. No apriete todavía, solamente estamos centrando la transmisión sobre la tina de plástico. Muchas gracias con gente. Bien. ¡Suscríbete! 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 Instale las terminales de alimentación del capacitor y asegúrese que estén bien conectadas. Los seguros del cable en su lugar. La terminal del motor, la terminal del sensor de peso del motor o de velocidad. Ponga todo en su lugar y asegúrese que no estén colgando. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, revise que la tina no haya tenido fracturas. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Dele unos golpes con el martillo hasta que sienta que ha llegado a su tope final y todavía dele otros golpes para acabar de apretar. Esta es la forma en cómo se pone el flotador y el cople, los dos juntos y que asienten hasta el fondo. Revise que asiente bien y que el flotador tenga ese movimiento holgado. Asegúrese que la tina o la tapa con la tina fija ensamble perfectamente bien con sus seguros en sus uñas. Esta es la forma en que se ensamble el agitador. Marque en la ranura con un punto negro. Tiene cuatro ranuras de deslizamiento que se acoplan con el cople que también tiene cuatro ranuras de deslizamiento. Marque una de las ranuras de deslizamiento y haga una marca en la tina para que el agitador se pueda ensamblar a la primera. Ahí tenemos la seña, marque su agitador y que las marcas negras coincidan. Simplemente asiente. Simplemente meta el agitador y compruebe que este no se sale. Haga un corte al 50% de la manguera del presostato para asegurar la hermeticidad. Ahora, inserte la manguera en el presostato. Girando un poco para facilitar la entrada y compruebe que no se salga. Compruebe también el conector que va hacia la placa electrónica. Ponga su tornillo de entrada a tierra. Primero que asiente en la parte de enfrente ya que contiene unas uñas o seguros. Y luego dejé caer la parte inferior del tablero. Cerco en la parte inferior del tablero. Ahora probaremos todo el mecanismo y probaremos el lavado y el centrifugado para que todo quede en orden. Ahora probaremos todo el mecanismo y probaremos todo el mecanismo. Ahora probaremos todo el mecanismo y probaremos todo el mecanismo. Ahora probaremos todo el mecanismo y probaremos todo el mecanismo y probaremos todo el mecanismo.